...porque aquí a su programa han comparecido de diferentes instituciones de sociedad civil, de sociedad organizada y sociedad no organizada, donde se ha querido atacar, nosotros así lo consideramos, a doña Elena Gutiérrez y su familia. Aquí se ha dicho que da de tal y tal cosa. Entonces nosotros, el día de ayer, yo le voy a ser honesto, yo estaba fuera del país, yo salí el domingo del país, regresé el día de ayer por la siguiente situación. Doña Elena Gutiérrez, desde el primer momento que se dio cuenta, me eligieron como su defensor. Pudieron haber elegido a cualquier otro profesional de derecho, que hay muy buenos, yo les agradezco que hayan confiado en su servidor para que yo pueda llevar la defensa de ellos. Yo había salido del país y ayer yo regresé porque me dice, nosotros queremos presentarnos, nosotros queremos afrontar esto ya. ¿Por qué? Porque nosotros somos las personas más interesadas en que se aclaren. Sobre esos aspectos, queremos, tengo en este poder, aquí está Renato, el requerimiento fiscal. Y le voy a decir, esta es una situación, esta es una cuestión que es, ¿cómo se llama? Que es privada para las partes, que no es pública para todo el mundo, sino que únicamente es privada para las partes. Voy a facilitarlo en este momento para que usted lo pueda ojear. Ese es el requerimiento fiscal que el Ministerio Público presenta. Para toda la familia Gutiérrez. Para toda la familia Gutiérrez y todas las personas que están procesadas. Quiero aclarar que en el caso particular nuestro, siempre hemos procurado actuar con profesionalismo y con respeto hacia la señora Elena Gutiérrez y su familia. Como organismo de la sociedad civil, obviamente hacemos investigaciones y en el caso particular del tema de medicamentos, por casi cinco años hemos venido haciendo investigaciones y señalando irregularidades que nos parece a nosotros que el órgano encargado, en este caso el Ministerio Público, tiene que investigar para lograr decidir si efectivamente hay actos de corrupción. En el caso particular que usted menciona, nosotros desde el 2011 comenzamos a hacer investigaciones y entre otras cosas, le puedo mencionar que algunas irregularidades que nuestros informes señalaron era, primero, el crecimiento que tuvo esta empresa en ventas a la Secretaría de Salud una vez que la señora Gutiérrez llega a la vicepresidencia del Congreso Nacional. Desde ahí nosotros señalábamos que nos parecía un poco sospechoso y también que no era ético que un alto funcionario del Estado sin tener una participación activa en ventas a la Secretaría de Salud una vez que llegaba a un alto como el que ella tenía, esta empresa se convertía en una de las mayores proveedores de la Secretaría de Salud. Por otro lado, algunas irregularidades era el tema del fraccionamiento de las compras para evitar los requerimientos que la ley de contratación del Estado dice y tenemos documentación oficial donde se muestra cómo en algunos procesos a fin de evitar las licitaciones, funcionarios, suponemos nosotros, se ponían de acuerdo para fraccionar estas compras, por ejemplo, 10 compras de 449.000 mentiras para no superar los 450.000 que la ley establece y evitar lo que ya dice la ley de contratación del Estado. Por otro lado, lo que pasó en el sistema por muchos años, las famosas colmas, las famosas comisiones a funcionarios de todos los niveles de la Secretaría para beneficiar a algunas empresas en particular y lo más terrible creo que a nosotros nos sorprendió muchísimo, obviamente fue el tema de los medicamentos de baja calidad. Mire, el Ministerio Público ha venido haciendo un trabajo desde ese momento que presentamos la denuncia y quiero decir, no solamente es este caso particular, son muchísimos casos más, ha habido asistencia internacional en ese sentido y independientemente de lo que diga el requerimiento, el cual obviamente no conozco, sí puedo decir que el Ministerio Público, entendemos nosotros, tiene elementos suficientes probatorios para haber tomado la decisión de presentar este requerimiento fiscal a la familia Gutiérrez y esperamos nosotros también que no se quede ahí, que se siga en esto, porque como ya le planteo, son otros casos que involucran otros funcionarios, otras empresas, una red malvada, porque esa es la única expresión que se gestó alrededor del tema del medicamento, donde personajes valiéndose de su posición, valiéndose del poder, manipularon los procesos de compra y nosotros estimamos, Reynato, que la corrupción en la Secretaría de Salud, la corrupción en esto del medicamento, quizás puede ser igual o hasta puede superar todo este escándalo que nosotros hemos vivido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Déjenme decirle que estamos satisfechos con las acciones que hasta ahora ha hecho el Ministerio Público en este caso particular, esperamos que el Poder Judicial actúe, que se observe el debido proceso, pero que de una vez por todas se determine si hay responsabilidad de esta empresa en particular. Miren, cuando ya se habla de un alto funcionario del Estado, creo que es una vergüenza también para el país y tenemos que comenzar a sanear nuestro país, independientemente de la posición que las personas tengan, es importante dejar precedentes y lograr que se haga justicia, como lo hemos venido diciendo, no ha sido fácil, han habido presiones de todo tipo, hemos tenido que poner en riesgo nuestra vida con este tema particular de medicamentos, tuvimos que reforzar la seguridad en nuestras oficinas y a nuestras personas, porque desde hace cuatro años que comenzamos con esto, se han dado una serie de situaciones que están documentadas, que el Ministerio Público las tiene y que nosotros esperaríamos que en su momento se puedan tomar en consideración, insiste en esto, lo que nosotros hemos hecho, y son investigaciones muy objetivas, parte de lo que se puede publicar lo hemos publicado, otros elementos los hemos basado al Ministerio Público, ha habido asistencia de todo nivel para que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo y que se deduzcan responsabilidades. Entonces, crecimiento de la empresa una vez que la señora Elena Gutiérrez llega a la Vicepresidencia del Congreso Nacional, usted se está refiriendo al crecimiento de la empresa Astrofarma en la venta de medicamentos a la Secretaría de Salud, fraccionamiento de las compras, coimas a funcionarios para beneficiar a algunas empresas y medicamentos de baja calidad. Efectivamente, mire, le voy a decir, hubieron momentos, hubieron momentos en la Secretaría donde se cometieron algunas atrocidades, como por ejemplo, al mismo tiempo que se compraba un medicamento mediante un proceso de licitación, el mismo día y casi a la misma hora, se compraba medicamentos mediante un procedimiento directo a porcentajes hasta del 1.000, 2.000 por ciento más de lo que el valor en el mercado, en una farmacia comunistaba. Entonces, son muchísimos los casos, son muchísimos los elementos que nosotros hemos presentado, no con, obviamente, el requerimiento por el cual el Ministerio Público ha presentado, pero sí lo que puedo estar con confianza es que el Ministerio Público, en base a análisis también que hemos hecho con los juristas nacionales y asesores nuestros, es que hay elementos suficientes y esperaríamos que el Ministerio Público en su momento también pueda fortalecer lo que tiene para reducir responsabilidades, porque desde nuestra visión, obviamente, creemos que hay elementos que demuestran que hay situaciones irregularidades con mucha empresa en particular, pero insisto, no es solamente esta empresa, no es solamente esta familia, sino que hay otros personajes más, otras familias, otras personas más en esta red enorme que gestó en el país para drenar los recursos de la Secretaría de Salud. Muchas gracias, Carlos. Carlos Hernández. Un placer. Un saludo. Buenos días. Buenos días. Encuentro aquí, claro, miren, es un documento de este requerimiento fiscal. Este es el requerimiento fiscal. Renato, sí, el que usted tiene en su mano. Renato, yo quisiera tomar de lo que ha dicho el señor Carlos Hernández tres aspectos que me parecen importantes. Muy bien, vamos a escucharlo. El primer aspecto que me parece importante y es que uno de los cuales nosotros queríamos aclarar en su programa es el siguiente. En este momento el señor Carlos Hernández ya hace una diferenciación entre Secretaría de Seguridad, Seguro Social y Familia Gutiérrez, porque inicialmente en el ambiente se dejaba ver como que la familia Gutiérrez había vendido medicamentos y tenía negocios de la negocios con el Seguro Social. Eso es lo que se dejaba de ver en el ambiente. Entonces, hay que separar este caso de la familia Gutiérrez, este caso por las cuales se ha presentado requerimiento fiscal a la familia Gutiérrez, no tiene absolutamente nada que ver con el problema del Seguro Social. Y en este momento el señor Carlos Hernández prácticamente lo ha aceptado y dice Secretaría de Salud que no es el Seguro Social. Ese es el primer punto que nosotros queremos dejar a la opinión pública, porque se ha hecho muy grande el problema del Seguro Social y todo lo que huele a Seguro Social como que nosotros nos ponemos crispados y decimos, bueno, aquí algo feo hay. Entonces, ese es uno de los aspectos que nosotros lo queríamos dejar claro y el señor Carlos Hernández en este momento, no de mi boca, sino de la de él, quedó claro. Problema, familia, Gutiérrez no tiene que ver absolutamente nada con el Seguro Social. Ese es el primer punto que quiero ver. Otro punto que dejó el señor Carlos Hernández establecido y que sí yo quiero mantener, me parece, es que está pidiendo que se haga justicia dentro del marco de la ley. Y a nosotros nos parece correcta esa apreciación y es la que nosotros pretendemos y queremos. Doña Elena Gutiérrez ha manifestado que está dispuesta y que se va a someter a la Administración de Justicia y que sea la justicia la que después de valorar la prueba pueda establecer si es culpable o no. De acuerdo a este requerimiento fiscal y lo que nosotros hemos visto, la familia Gutiérrez va a salir bien librada y lejos de salir perjudicada, van a salir fortalecidos. Pero en el transcurso del programa yo quisiera meterme en ese detalle, en que se haga justicia dentro de la independencia judicial, dentro de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque hoy estamos pidiendo que se violenten los procedimientos para que los políticos o X persona o los empresarios vayan presos. Ayer estábamos pidiendo para que la persona de a pie no fuese presa porque se le violentaban derechos. Entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? Nosotros creemos y sostenemos que lo importante es que dentro del marco de ley se hagan esos trámites. Y otro aspecto que nosotros queremos dejar claro de lo que ha dicho don Carlos Hernández. Y es que por lo que pude leer entre líneas, uno aprende en este tiempo a leer entre líneas, él ya conocía el requerimiento fiscal, por lo que acaba de decir. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo hasta el día de ayer, Renato. Este requerimiento fiscal tiene fecha 23. Tiene fecha 23 de junio. Nosotros desde el momento que se presentó este requerimiento fiscal, perdón, este requerimiento fiscal tiene fecha 18 de junio. Mire, Renato, tiene fecha 18 de junio del año 2015. En esa fecha fue presentada. A la hora que fue presentado este requerimiento fiscal, nosotros nos dimos cuenta por las redes sociales, por un Twitter que salió del interior del Ministerio Público. A la 1 y 50 nosotros nos personamos a la Corte Suprema de Justicia para conocer el requerimiento fiscal. Pero como ahí se sigue un procedimiento especial, no pudimos tener acceso hasta el día de ayer. ¿Qué significa? Que doña Elena Gutiérrez hasta ayer andaba ciegas, no sabía de qué se le acusaban, no sabía cuáles eran los hechos que se le estaban imputando.